Música Bendiciones, que bueno que estas ahí en tu programa La Red Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu Hoy vamos a tener un tema bien interesante Y vamos a hablar sobre hasta donde llega tu fe Y lo vamos a trabajar con el pasaje bíblico de Isaías En el capítulo 38 La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En Isaías capítulo 38 versículo 1 Habla de la enfermedad y la curación del rey Ezequías El rey Ezequías, un rey que era muy creyente Y vamos a ver que sucedió Por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a verlo y le dijo El Señor te dice Da tus últimas instrucciones a tu familia Porque vas a morir No te curarás Ezequías volvió la cara hacia la pared Y oró así al Señor Yo te suplico, Señor Que te acuerdes de cómo te he servido Fiel y sinceramente Haciendo lo que te agrada Y lloró amargamente El Señor ordenó a Isaías que fuera Y le dijera a Ezequías El Señor Dios de tu antepasado David dice Yo he escuchado tu oración Y he visto tus lágrimas Voy a darte quince años más de vida Y a ti y a Jerusalén Los libraré del rey de Asiria Palabra de Dios, te alabamos Señor Vemos acá En este pasaje bíblico Donde el rey Ezequías estaba enfermo Y el profeta Isaías Le visita para decirle que va a morir Aquí podemos ver en esta reflexión Podemos ver tres puntos importantes Y el primero es la realidad de la muerte Y la soberanía de Dios Vemos como nosotros no importa El estatus que tengamos Cuál sea nuestra posición económica Si seamos famosos o no lo seamos Todos estamos en la misma condición A la hora de la muerte Y frente al Señor Y así vemos también la soberanía de Dios Como Él es que tiene el control de nuestras vidas Como nosotros estamos sujetos a la voluntad del Señor Y eso nos invita a una reflexión De que debemos estar preparados Porque no sabemos en el momento En que el Señor nos va a mandar a buscar También vemos por aquí Que Ezequías cuando recibe esa noticia Dice por acá que Ezequías volvió la cara hacia la pared Y oró al Señor Cuando vemos esta parte Ezequías tomó la mejor decisión Porque él se volvió a Dios Y le dio la espalda a todo lo otro Simplemente se enfocó en la oración Y en esa conexión que él tenía con el Señor Porque él hizo su oración No se desesperó No comenzó a ver las circunstancias No se incomodó con el Señor Sino que se apartó de todo Porque cuando nos narra Que dio la espalda y se puso frente a la pared Significa que me concentro solamente en mi proceso de oración En mi relación que tengo con el Señor Y a quien le estoy presentando mi situación Ahí vemos el poder de la oración Y cuando Ezequías A corazón abierto se presenta ante el Señor El Señor Vemos como el Señor escucha nuestra oración No importa cual sea la situación que estemos pasando Dice acá que el Señor le dice He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas Ahí vemos como el Señor Tiene control Tiene esa cercanía con nosotros Nos escucha Y también la parte emocional Dice He visto tus lágrimas Él se conmueve con las lágrimas de Ezequías Y así mismo lo hace con cualquiera de nosotros Con todos nosotros Si venimos a Él Si nos abrimos Si cuando tenemos alguna situación Se la presentamos Y no nos enfocamos en el problema Porque muchas veces eso es lo que pasa Nos enfocamos en los problemas y en sus detalles Cómo me siento Por lo que estoy pasando Qué va a pasar Lo que ha sucedido Y solamente nos enfocamos en ese día a día Y en ese problema que tenemos Y nos olvidamos de que tenemos al Señor Ahí de nuestro lado Entonces en este caso Ezequías se olvidó de su situación Y se fue de cara al Señor Y por eso el Señor respondió Vemos ahí cómo Esa oración Y ese arrepentimiento Y esa cercanía El Señor la ve Y el Señor se acerca también a nosotros Vemos también por acá Que tenemos otra parte de reflexionar Que es la respuesta de Dios De misericordia Y la extensión de su vida El Señor fue misericordioso Con Ezequías Le prometió que iba a tener 15 años más de vida Ezequías se sintió feliz Y así mismo nosotros nos sentimos Cuando vemos esa respuesta de Dios Pero hay un punto interesante Que debemos ver aquí En esta reflexión del Rey Ezequías La relación que el Rey Tenía con el Señor Lo que es sumamente importante Para nosotros poder tener Esos buenos resultados Como los tuvo Ezequías Él apeló a esa relación Y vamos a ver un poquito Más adelante Cómo era la relación De Ezequías Dice Ezequías estaba en una situación Que el Rey Asiria Lo iba a atacar Y le envió una carta Eso lo tenemos en el capítulo 37 Dice que Ezequías Tomó la carta Que le entregaron los embajadores Y la leyó Luego se fue al templo Y extendiendo la carta Delante del Señor Oró así Señor Todopoderoso Dios de Israel Que tienes tu trono Sobre los querubines Tú solo eres Dios De todos los reinos De la tierra Tú creaste el cielo Y la tierra Pon atención Señor Y escucha Abre tus oídos Señor Y mira Cuando él Vemos en la forma Que Ezequías Se dirige al Señor Toma la carta Y va y se la presenta Eso nos denota Que hay una relación estrecha Un vínculo Con el Señor Muy de cerca Porque fue como Con esa confianza Sin ningún miedo Sin ningún temor Como nos acercamos A un amigo Mira la situación Que tengo Toma control De esto Y dice Escucha las palabras Que Senaquerit Mandó decirme Palabras Todas ellas Ofensivas Contra ti Y versículo 20 Ahora pues Señor Y Dios nuestro Sálvanos De su poder Para que todas Las naciones De la tierra Sepan Que tú Señor Eres el único Dios Ezequías Va donde el Señor Pero va con esa confianza De que va a tener Esa respuesta Del Señor Y eso Es sumamente importante A la hora De acercarnos A Dios Porque si vamos Con miedo Si vamos Con temores Si vamos Aflorando Todas esas Carencias Emocionales Y toda esa Situación Que nosotros Tenemos De lejanía Con el Señor Los resultados No vienen Siendo los mismos Pero en este caso Ezequías Se acercó Le dio detalles Fue Con esa seguridad De que iba A tener esa respuesta Con esa seguridad De que estoy Yendo Donde el que Todo lo puede Como se lo dice aquí Tú eres El Rey Señor Dios Y le pide Sálvanos De su poder Para que todas Las naciones De la tierra Sepan Que tú Eres el Señor Cuando nos Acercamos A Dios Dándole su gloria Dándole su honra Haciéndole saber Que nosotros Los reconocemos Como el Altísimo El Señor Responde El Señor Responde Como lo hizo Acá Con Ezequías Y me llama A preguntarte De que manera Cuando tienes Situaciones Así Te diriges Al Señor Como lo estás Haciendo Vas con miedo Vas con Con fe Vas como Ezequías Con esa seguridad Lo planteas Como si fuera Tu amigo Como tu amigo Como está Esa relación Con el Señor Es importante Detenernos Un momentito Y revisar Esa parte Como está Esa relación Si nosotros Nos vemos En esa Situación Si te ves En esa situación Vas a ir Donde el Señor Así con esa seguridad O se lo vas A presentar A algún amigo O lo vas A socializar Con alguien Con algún familiar O vas a ir Primero Como hizo Ezequías Primero Fue A Dios Fue a Dios Con esa confianza Sabiendo Que Él Todo lo puede Y pidiéndole Que lo salve Para que Todo el pueblo Todo el mundo Vea Que Él Es el Señor Esa pregunta Es importante Que nos la hagamos Si tenemos Esa seguridad Y Vemos también Como Ezequías Al momento Que Habla con el Señor En su momento De oración Con relación A la noticia Que le dieron Él Le dice Al Señor Porque yo Te he servido Entonces Tenemos Nosotros Esa seguridad También así Como la tenía Ezequías La tienes así Para decirle Al Señor Yo te he servido Es importante Que Hagamos Ese alto Y reflexionemos Cómo está Esa relación Con el Señor Para que podamos Tener la respuesta Que tuvo Ezequías También vemos Que el Señor Es misericordioso Porque al ver Esa Esa Oración Ver esas lágrimas Ver esa entrega De Ezequías El Señor Respondió Con 15 años Más De vida A Ezequías Muchas veces Nosotros Tenemos Las situaciones Y pensamos Que Todo Se va A solucionar Pero Muchas veces Nos olvidamos De que La primera Solución Que tenemos Que buscar Es ir A los pies Del Señor No A ninguna Otra parte A los pies Del Señor Primero que todo Esto no significa Que solamente Sea Que tengamos Que buscar En la parte De la oración Sino Que Mi foco Mi confianza Debe estar Puesta En el Señor Y El Señor En su gran misericordia Nos va A dirigir A la persona Que quizás No pueda ayudar Que nos pueda orientar El profesional Y así es Algún tema De la salud El profesional De la salud El Señor Puede tomar El control De la situación Pero todo Siempre Tomando En cuenta Que El Señor Es El lugar Donde debemos Primero que nada Ir También Podemos ver Por acá Como nosotros Podemos aplicar De manera Práctica Esa Seguridad Y esa confianza Que tenía Ezequías Vemos además Que Esa relación Que nosotros Vamos Fomentando Que vamos Construyendo La vamos a ir Haciendo poco A poco La vamos a ir Haciendo En el día A día Porque Esa confianza Y esa relación Que tenía Ezequías No fue Un solo día A veces Pensamos Que Hacer una visita A la iglesia Al santísimo Asistir A alguna Actividad Ya con eso Es más que suficiente Pero Nuestra relación Con Dios Es una relación Día a día Vemos acá Como Ezequías Así como Se refirió A él En el momento Que estaba Que recibió La noticia También en un momento Que todavía No había recibido Esa noticia Que recibió La otra noticia Del rey Que le iba A invadir Él Se acerca A Dios Es decir Que era una Costumbre Era una relación Que él tenía Con el Señor Y es un día A día Es Desde que nos Levantamos Ponernos En las manos Del Señor Y cada cosa Que hagamos Hacerlo Para la obra Del Señor Y hacerlo Para Dios También tenemos Por acá Que En esta Reflexión Profunda Que estamos Haciendo Con relación A esta A este Pasaje De Isaías Como el Señor Al tener Esa relación Con Ezequías El Señor Le anuncia A Ezequías Que va A morir Por la enfermedad Que tenía Y eso Nos dice También Que nuestra Relación Con Dios No es solamente De nosotros Pedirle Pedirle Y pedirle Hablar solamente Nosotros También debemos Esperar Esa respuesta Del Señor Porque el Señor También nos responde En este caso El Señor Manda a Isaías A darle Ese aviso A darle Esa noticia Nosotros Debemos Aprender A esperar La respuesta De Dios Porque a veces Nos dejamos Llevar Por la prisa Nos dejamos Llevar Por la emoción De lo que sea Que estemos Manejando En el momento Y no Somos Capaces De esperar Esa respuesta Que el Señor Nos va a dar Y muchas veces Entendemos Que el Señor No está dando Esa respuesta Pero esa es la respuesta Que nosotros Queremos Que sea Y nos Autoengañamos Por eso Debemos Reflexionar Un poco Sobre la forma En que nos Estamos manejando Cómo Va siendo La relación Que nosotros Vamos teniendo Cómo nosotros Vamos creando Día a día Subiendo Ese peldaño En esa escalera Para llegar A ser Ese Hijo De Dios Y para llegar A tener esa relación Que tuvo Esequías Con el Señor Donde recibió Esa respuesta A ojos cerrados Sin esperar Mucho Inmediatamente El Señor Como vio Que Esequías Se lo dice Vi tus lágrimas Es una relación Estrecha Cómo el Señor Ve esos detalles De nuestras emociones Cómo nos sentimos A veces pensamos Que no Que el Señor Aunque oremos Como que no nos está Escuchando Pero el Señor Siempre nos está Escuchando En todo momento Así como lo hizo Con Esequías Que le dio Su respuesta Así también Nosotros Debemos Mantener Esa relación Estrecha Con el Señor Para que recibamos De alguna manera Alguna respuesta En este caso La respuesta Que Esequías Recibió Fue una respuesta Muy favorable Porque se le estaban Sumando Años de vida A veces No necesariamente Recibimos La respuesta Que nosotros Estamos esperando Pero el Señor Siempre tiene La mejor respuesta Siempre vamos a recibir Una respuesta De Él Independientemente De que esa respuesta Que nosotros Estemos recibiendo Sea lo que queremos Porque a veces Nos confundimos Con esa parte Y entendemos Bueno El Señor No me responde O el Señor No me complace El Señor No me escucha Pero Y hemos Recibido Esa respuesta Que queremos Pero si Esa respuesta Que recibimos No es la que Estábamos esperando Entendemos Que Que no somos Tan amados Y eso Nos va Alejando un poquito De esa relación Estrecha Con el Señor Pero lo que Siempre debemos Tener pendiente Es que La respuesta Que el Señor Nos dé Es la indicada La respuesta Que nosotros Recibamos Es la que Nos conviene Quizás De entrada No lo podamos Identificar A veces Vemos Que Dentro de un tiempo Las circunstancias Cambian Y podemos Darnos cuenta De que Wow Esa respuesta Que el Señor Me dio En ese momento Era la correcta Porque si no hubiese Sido eso Yo no hubiese Tenido estos resultados Que estoy teniendo Ahora Porque Esa Esa relación Y ese crecimiento De la fe No debe ir Solamente Atado Así El Señor Me Me complace En lo que yo quiero Porque el Señor Lo que quiere Es que Nosotros Independientemente De lo que Estemos viviendo Independientemente De la Respuesta Que nosotros Estemos Esperando Él lo que busca Es que Nosotros Estemos Pendiente A Él Que solamente Sea con los ojos Puesto En Él Y si nosotros Ponemos nuestros ojos En Él Nosotros vamos A recibir La respuesta Correcta Porque Él siempre Tiene la mejor Solución Para nuestros Problemas Recordemos El pasaje Donde el Señor Caminó sobre las aguas Y Pedro Le dice Señor Quiero ir También Caminar Yo al que tú Y el Señor Le dice Ven Y Pedro Fue caminando Y caminó Un poco Avanzó Pero Quitó los ojos Del Señor Y inmediatamente Quita los ojos Del Señor Se comienza A hundir Y así pasa Con nosotros Cuando nos Desenfocamos Nos desenfocamos De la palabra Si Y nos enfocamos En el problema Nos descuidamos Con la oración Nos descuidamos Con nuestra vida Nuestra vida religiosa Con nuestras responsabilidades Que pudiéramos tener En la iglesia O con la familia Y solamente Nos enfocamos En la situación Que estamos viendo Eso Nos va Alejando De esta respuesta Que el Señor Nos quiere dar Una de las De las De las razones Por las cuales Nosotros Crecemos De una manera Más lenta Es porque Nuestro foco Nuestra atención Muchas veces La dispersamos En las cosas De la vida En el día a día En las situaciones Que en el trabajo La familia Todo Todo Toda esa Ese bullicio Que tenemos Fuera Nos dejamos Dispersar La mente Y perdemos El foco Perdemos Esa ruta que nos lleva hacia Él Recordemos que el Señor siempre está dispuesto A recibirnos y a escucharnos Y tenemos una serie de ejemplos acá en la palabra De cómo nosotros somos escuchados Y cuántas personas, cuántos hijos de Dios Han sido escuchados en sus momentos más difíciles Lo han hecho Entonces, esto nos dice a nosotros Que nuestro foco debe estar en el Señor Y tener siempre pendiente esa actitud de Ezequías Puedes leerlo con más detenimiento Para que conozcas un poquito más Está en Isaías capítulo 38-37 Para que así te adentres a la palabra Y puedas disfrutar un poco más De esta palabra que estuvimos viendo Entonces, ¿qué te recomiendo? Ya para concluir Asegúrate de tener una relación estrecha con el Señor Como la tuvo Ezequías Tener esa confianza Para que en momentos que tengamos de necesidad En momentos de apuro En momentos que estemos solos Que nos sintamos solos Tengamos esa respuesta de Dios Mantente siempre en oración Mantente siempre seguro y pendiente De que la parte importante en nuestra vida Es la relación que tengamos con Dios Cumplir con la palabra de Dios Que el Señor te permita Crecer en la fe Que te permita Tener una relación más estrecha Vivir con más confianza En el Señor Para que así Se pueda glorificar La palabra de Dios en ti Bendiciones ¡Gracias!